Se vienen las historias que semana a semana comparte con nosotros el padre Rolando Ernst. Buenos días, buenos días, buen provecho a todos. ¿Sabe una cosa? Estábamos hablando de, con el locutor acá, estábamos hablando de Hugo del Carril. Hugo del Carril que nació en Buenos Aires, no se llamaba del carril. Bueno, adoptaban generalmente el nombre, el apellido de la región donde estaban. Del Carril es Hugo Fontana, Hugo Fontana, hijo de italianos. Muy bien, empezó, empezó, él quería, el padre quería que fuera speaker, speaker, speaker es lo que antes, lo que ahora se llama locutor. Han traducido, locutor, speaker, han traducido. Bueno, entonces, el padre quería que fuera speaker, o sea locutor. Y él dijo, no, voy a ser cantor. Y realmente fue cantor, fue cantor. Cantor de las cosas nuestras y cantor de una marcha que todavía está, ¿no? Es autor de la marcha esa de los mulleros peronistas. Bueno, es lógico, es lógico. Entonces se daba aquello de que alguien tenía que salir en defensa de los más pobres. Entonces, este hombre, Hugo del Carril, cantó y actuó en el cine con una de las primeras que nombramos acá, Libertad Lamarque. Y si no, Amanda Ledesma, Ledesma. Amanda Ledesma, Hugo del Carril. Después se casó con Florence Marlí, actuó también, una francesa, una francesa, acá, acá, en la Argentina. Filmó. Hasta la próxima, si Dios quiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!